Los jóvenes hoy lo que buscan es en corto plazo éxito. Ajá, claro. Pero es un modelo generacional. Sí. Un modelo generacional heredado de generaciones anteriores. ¿Y esto se puede lograr en el mundo laboral? Se le llama. Se le llama generación I. Sí. Hay que ver bien qué busca la generación I. Si se puede generar en el mercado laboral depende de las características individuales de cada persona. No podemos asignar a una generación una cuestión directamente de esa generación. Algunos se capacitarán más y tendrán más posibilidades. Algunos otros se capacitarán menos y tendrán menos posibilidades. Algunos que se capacitan más dirán, pero ¿cómo? No es regla de tres simple, me capacito más, tengo más chances y no me surge ninguna. Cada uno tiene su opinión particular de acuerdo al momento que va viviendo. ¿Qué eligen los jóvenes? Las carreras tradicionales han mutado, se han derivado para carreras más cortas. Ejemplo, Sebastián. Yo soy docente de recursos humanos. Yo podría hablar desde el lugar donde trato de enseñar, trato de alguna manera comunicar qué es lo que hay que hacer. Recursos humanos es una carrera que en los últimos años tuvo un cierto auge relacionado directamente con el crecimiento del mercado laboral, con el crecimiento de algunas etapas de conflicto, y que en las crisis uno replantea recursos humanos y ¿estará ya bien estudiarlo o no? La verdad que la crisis ratifica la decisión de estudiar. Las empresas necesitan a alguien que me resuelva los conflictos.